y hola qué tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal inversiones seré bienvenidos a nuestra información para los animalitos este día jueves 11 de julio año 2024 y lluvia bendiciones para todos en este día es lo que a dios le pedimos y bueno estamos contentos ya que para este día jueves y tenemos vídeo para los animalitos y vídeo para la mlb así que te invito al finalizar de ver este vídeo con los pronósticos de los animalitos darle un vistazo a mis pronósticos para las grandes ligas para la mlb donde gracias a usted tenemos una muy buena efectividad y como siempre les digo no todos los días se va a estar ganando no todos los días las cosas van a salir bien pero siempre pueden tienen que tener la seguridad que hacemos las cosas de corazón para que todos ustedes puedan estar ganando y así estar pues ayudando aportando un granito de arena a cada hogar venezolano así que bueno vamos a iniciar este día jueves 11 de julio año 2024 con la rana la rana será nuestro primer dato para este día y vamos a continuar con el perro nuestro el número de nuestro día de cumpleaños como lo es el perro 27 27 de diciembre nuestro cumpleaños para que vayan guardando su regalo desde ya continuamos también con un animalito con muchísimas opciones para este día jueves como lo es el caballo y lo acompañamos con la vaca recuerda que si aún no está suscrito a nuestro canal acá en youtube te invitamos a que te suscribas si quieres ver nuestro porcentaje de aciertos únicamente tienes que ver nuestros vídeos anteriores porque nuestro grupo vip pues solamente pueden hablar quienes están suscritos allí porque yo puedo decir que pego 10 animalitos todos los días pero tú no sabes si eso es verdad ok entonces no te de engañar cuando te digan que pegaron tantos animalitos en el grupo vip porque eso tú no lo sabes ni tienes manera de comprobarlo ok pero si puedes comprobar el porcentaje de aciertos de cada canal viendo sus vídeos anteriores esos son los que no te van a mentir ok y recuerda también que tenemos un nuevo número para nuestra suscripción vip así que te animo a que nos escribas vía whatsapp ya que el día de ayer pues estuvimos cobrando con el caballo y con el perico por loto activo ok y déjame buscar por acá el número porque la verdad que no me lo sé y vamos a ver si lo encontramos rápidamente es un nuevo número así que por lo tanto disculpan que no me lo sepa de memoria que ya lo tenemos 3 23 y bueno debes anotar de manera correcta más 57 3 23 4 58 20 84 repito más 57 3 23 4 58 20 84 y por allí pues te vamos a estar atendiendo los mensajes que nos envías preguntando información para nuestro grupo vip recuerda que no aceptamos video llamadas ni llamadas así que solamente aceptamos mensajes por allí entregamos la información para nuestro grupo vip y 10 dios mediante esta nota es a ganador con nuestro grupo vip de inversiones seré vamos a continuar con con el con el alacrán número 4 alacrán y allí de besito vamos a continuar con el león el número 5 y el mono como nuestro último dato para este día jueves recordándote que al finalizar este video por las pantallitas finales le vas a dar clic para que veas nuestro video con la información para la mlb recuerda que hay juegos en la tarde así que debe animarte a verlo desde temprano ok como último dato de cierre no es menos importante por ser el último dejamos al consentido a la gasa como lo es el ratón así que bueno muchísima atención con este ratón para este día jueves recuerda por aquí mira por aquí va a estar el video va a estar el video el enlace darle clic aquí a este video para que vean nuestro video con la información para la mlb no siendo más no estaremos viendo en una próxima oportunidad si dios los permite no no